¿Quieres aprender a maquillarte y a maquillar online? Clases de una hora a dos horas sin edición. ¿Quieres aprender a maquillar online? Si quieres entender un poco de colorimetría y las bases del maquillaje y todos estos looks que les acabo de presentar, pues suscríbete a mi canal de Patreon. El círculo cromático tradicional es como nosotros lo conocemos, a donde el azul, el rojo y el amarillo son los colores primarios. Patreon es una plataforma súper segura en la que puedes pagar tu mensualidad por $10 al mes y estarás recibiendo de 3 a 4 clases entre una hora y dos horas todos los meses. Puedes pagar con tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito e inclusive por PayPal y por muchas otras formas de pago. Una de las mayores dudas que tienen, porque siempre me preguntan, es ¿pagando ese mes puedo ver todos los videos anteriores? Sí chicas, por supuesto, pagan sus $10 ese mes y durante ese mes contractual pueden ver mil veces los videos, cuantas veces quieran, desde los meses anteriores hasta el mes actual. Entonces, suscríbete a mi canal de Patreon. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo video de productos terminados. Hace unos videos atrás les conté que tenía una bolsita donde había recolectado un montón de productos que los había usado prácticamente hasta terminarlos al 100% y la pregunta era si los volvería a comprar o no los volvería a comprar. Ahora, voy a ser bien honesto con ustedes chicas, sinceramente es muy raro que un producto de maquillaje a mí se me acabe porque tengo tanto maquillaje que realmente nunca se me acaba o muy poco se me acaba el maquillaje. Tengo unas cuantas cosas de maquillaje pero la mayor cantidad de productos que les voy a presentar hoy día son básicamente de skin care y algunas otras cositas interesantes. Entonces, tengo acá mi bolsita que me regaló la familia de LA Girl donde vengo guardando un montón de productos que se me han venido acabando y yo les voy a contar ahora si los volvería a comprar o no los volvería a comprar. Sin ningún tipo de orden voy a meter la mano en la bolsa y lo primero que voy a sacar, ¡pum! Ok chicas, este es el Martiderm Platinum Photo HHA. Este producto son unas pipetas, unas ampollas. Se me acabó el día de hoy. Utilicé la mitad de la pipeta y esta última, lo que sobra de la pipeta me la voy a aplicar el día de mañana. En el video de skin care les hablé de este producto. Este es un productazo, chicas, es 15% de vitamina C, contiene ácido hialurónico y otros componentes que le dan luz a tu piel, te quita las manchas y hidrata porque tiene ácido hialurónico y ácido ascórbico. Lo bueno de este producto es que cada pipeta te dura para dos días, vienen 30, en esta cajita al menos vienen 30, así que en verdad este me dura dos meses, voy a estar poniendo los precios por aquí, por algún lado de la pantalla, en dólares, ustedes saquen la cuenta en su país porque a mí me ven de muchos lados, así que no puedo poner el precio en soles, chicas. Pero es un producto que no es barato, pero que lo súper recomiendo como mi rutina de skin care, lo volvería a comprar, definitivamente lo volvería a comprar. Segundo producto que se me terminó, y no, chicas, este es un empaque de la marca Fix Plus de MAC, que en verdad se me acabó, así que en verdad sí, se me acabó el Fix Plus y luego coloqué el Glow Coco de la marca Huda Beauty, que es muy parecido al Fix Plus, tienen un componente muy similar y da un efecto o un acabado a la piel luminosa, muy fresco y muy rico. Esto lo ven de MAC como un fijador o como un sellador de maquillaje, lo cual es absolutamente mentira, no es un fijador. Lo que esto hace es simplemente rehidratar tu piel porque tiene bastante glicerina y le quita el aspecto empolvado a tu piel. Le deja como un aspecto un poquito más natural, pero no prolonga la duración de tu maquillaje. Al igual que el Glow Coco de Huda Beauty. Entonces aquí estoy hablando de dos productos en uno. ¿Por qué pasé el Glow Coco acá? Porque el empaque o el atomizador del Glow Coco de Huda Beauty me parece malazo, horrible, no me gusta, sale por todos lados, te deja gotitas en el rostro y no me agrada. En cambio, el atomizador del MAC es espectacular. Entonces cuando se me acabó el Fix Plus, metí ahí el Glow Coco. ¿Volvería a comprar el Fix Plus? Yes. Oh my God. Sí chicas, estoy un poquito desesperado porque no tengo ya ni el Glow Coco ni el MAC. ¿Volvería a comprar el Glow Coco? No. No volvería a comprar el Glow Coco por la sencilla razón que el atomizador no es de buena calidad y es bastante caro. Así que hoy... Ups, perdón chicas, no apagué mi celular. Ok, así que hoy mismo me voy a Ripley y me voy a comprar un Fix Plus nuevecito. Otro producto que lo usé hasta el final, hasta su última gota chicas. En verdad, esta es mi agua micelar favorita del momento. Esta es la Yalu 2.0 con ácido hialurónico. Oh my God. Esta agua micelar, chicas, es espectacular. Este producto y el de Martiderm de las ampollas de vitamina C, me las compré en la tienda en Cremadas. Voy a dejar aquí el Instagram por si están interesadas en entrar a la página y comprarlo. Muy buena agua micelar. Desde que uso esta, en verdad ya no uso la de Bioderma. Siento que este es más potente, me saca más. Inclusive me saca el Rimmel, que a prueba de agua no, pero los Rimmels a prueba de agua me los tengo que sacar con otro producto que les voy a enseñar, que lo tengo acá, que ya se me acabó. Y vamos a hablar más tarde de eso. Pero una máscara de pestañas normal, natural, que no es a prueba de agua, te la saca perfecto. Las bases a prueba de agua, esto la saca increíble. ¿Lo volvería a comprar? Oh my God. Sí, chicas. Este producto lo volvería a comprar mil veces. Es el Yalu 2.0 agua micelar con ácido hialurónico. Esta es una marca argentina. Esta es de la marca CKM Makeup. Esta es una bruma hidratante y... Hay un... Hay un abejorro o una bifpa aquí metido. ¿Qué es eso? No, chicas. Están taladrando el piso de arriba. Así que, por favor, paciencia con los ruidos. En fin, este es un producto de Cecilia Katz de CKM, que es la bruma fijadora e hidratante que se llama NIST & FIX. Se me acabó por completo. Creo que ya queda un par... Pero ya no hay prácticamente nada. ¿Por qué me encanta esta bruma? Primero, porque no altera el acabado final del maquillaje. ¿Ok? No altera. Si estás mate, te deja mate. Si estás jugosa la piel, te la deja jugosa. Pero la fija y la hidrata a la misma vez. Es un producto totalmente libre de crueldad animal. Y tiene ácido hialurónico. Tiene camomila. Tiene un montón de cosas. Vean, les voy a decir. Tiene glicerina. Tiene extracto glicólico de aloe vera. Tiene manzanilla. Ácido hialurónico. Amamelis para las rojeces. Es un producto espectacular. No es parecido al Fix Plus ni al Glow Coco porque este no altera el acabado final de tu base. Entonces, Cecilia Katz, si me estás viendo, por favor, ya se me acabó. ¿Me puedes mandar uno más? Te lo suplico. No puedo vivir sin esto. Es realmente espectacular. Otra agua micelar que me gustó muchísimo, muchísimo. Y vean, chicas. Me la terminé prácticamente hasta la última gota. Es de la que le hablé el otro día de la marca Isis Pharma. Esta es la Sencilia Aqua Solución Micelar. Me gusta muchísimo. La volvería a comprar. Si tengo que comparar entre esta y la Yalu 2.0, me voy a ir por la Yalu. Siento que la Yalu... Siento que limpia un poco mejor, pero esta no me tomen a mal. Es extraordinaria también. Así que si tienen oportunidad de probarla, pruébenla. Es la Isis Pharma Dermatology Sencilia Aqua. Muy, muy buen producto. Me cayó en el zapato. Otro producto que hablé en mi rutina de skin care. Y se me acabó. Y se me acabó haciendo el video de skin care en la noche, chicas. Este es de la línea Medica 8 o Medic 8. No confundir con Medic 8. Por favor, nada que ver. Es Medica 8. Es el Surface Radiance Cleanse. Que tiene ajas y VHAs. Es un gel limpiador activado con agua. Es como un jabón líquido, pero no es jabón. Ojo al piojo, no es jabón. Pero me encanta. ¿Por qué? Porque te limpia la piel, pero además como contiene ajas. Y yo sé que las ajas eliminan las manchas. Y además exfolian la piel. No con gránulos, porque esto no tiene granulitos ni nada. Pero me gusta. Y lo utilicé, chicas, hasta el final. No hay absolutamente nada. Y esto lo compro en el consultorio de mi dermatólogo, donde yo siempre me atiendo, que es el doctor Eduardo Ortega. Así que, Eduardo, por esta propaganda, por este comercial, podrías mandarme uno nuevo, ¿no? Digo, de regalo, supongo, creo. Este es otro producto para lo mismo que el anterior. Es para lavarte el rostro, para la limpieza de tu rostro. Este se me acabó antes, pero lo guardé justamente para este video. Este es de la marca Dr. Brand. Este no lo compré, pero me vino en mi cajita de BoxyCharm Deluxe. Y lo usé, chicas, hasta el final, porque me encanta. Ahora, este es el Pore Purifying Cleanser con ácido salicílico y otros componentes. Lo volvería a comprar, que no lo compré. Pero, digamos, lo compraría. No, chicas. No lo compraría porque yo siento que en verdad no hizo nada por mis poros. Acá me está prometiendo que va a purificar mis poros, pero yo siento que por mis poros no hizo nada. Ahora, te lava muy bien el rostro y controla la oleosidad de tu rostro con el uso constante porque tiene ácido salicílico, ¿no? Y hace que no se te tapen los poros con el maquillaje justamente porque contiene ácido salicílico. Pero, tengo que decir que entre este y el Medica 8, me quedo con el Medica 8. Pero, tampoco me tomen a mal. Es un muy buen producto, solo que prefiero el de Medica 8. Ok, chicas. Otro producto que me vino en mi Boxy Charm Deluxe es otro producto de la marca Dr. Brand. Este es el Antioxidant Spray Toner. Esto es un tonificante antioxidante con algunos componentes antioxidantes. Amaba este producto. Amaba, amaba. Pero, vean, ya se me acabó. Este simplemente lo echas así. Como un spray en el rostro antes de empezar con tu rutina de skin care o del cuidado de la piel. Y te tonifica la piel y es súper antioxidante. Ahora, lo volvería a comprar. Creo que me inclinaría por probar otro tipo de tónicos. Ahorita estoy utilizando un tónico de la marca Good Molecules con niacinamida y estoy fascinado. Así que, en verdad, creo que este... Ok, un producto que me lo mandó la tienda en cremadas de la misma línea o de la misma marca que el agua micelar que les digo que me fascina es el Yalu Serum 2.3 Anti-Age con ácido hialurónico. Chicas, este ácido hialurónico es... Oh, my God. La verdad que este producto sí lo volvería a comprar mil veces. Vean. Se acabó. Se acabó. Es más, me encanta porque el empaque te indica que ya no hay. Y me deprimo. Muy buen producto. No es barato, chicas. Pero este me duró más o menos unos 3 a 4 meses, más o menos. Y es un ácido hialurónico espectacular. Lo súper recomiendo y definitivamente sí, lo volvería a comprar. Bloqueador solar. Ahorita estoy utilizando, como vieron en mi video de skincare, estoy utilizando el Martiderm Proteus, que es mi favorito, que también lo encuentran en la tienda en cremadas. Este también lo encuentran en la tienda en cremadas. Sin embargo, me quedo con el Proteus, ¿ok? Pero este es mi segunda opción. Amo, amo, amo este bloqueador solar. Este es el ISDIN Foto Ultra Age Repair Fusion Water con 50 de protección solar. Amo este bloqueador solar. Yo cuando me compro un bloqueador solar, busco dos cosas. Que no me deje una sensación pesada y grasosa en el rostro, cosa que este no te deja. Y dos, que me lo pueda poner en los párpados y que no me arda los ojos. Este también, al igual que el Proteus. Este no lo compré. Este me lo mandó de regalo a la tienda en cremadas. Me lo terminé de usar hasta el final. Prácticamente ya no hay. Últimamente lo he estado usando así y ya lo poquito que queda lo saco de ahí nomás del tubito. Pero es fantástico. Este no lo voy a botar porque tiene todavía un poquitito ahí que puedo reciclar. Así que no lo voy a botar. Pero definitivamente es un productazo, chicas. Si no quieren un aspecto grasoso y que no les haga arder los ojos, that's it. Es una maravilla. Otro producto de skin care que ya no puedo vivir sin. Este es un producto bastante caro, chicas. Y también se los comenté en mi video de skin care. Este es el Medica 8 Retinoate Day and Night. Este es el Youth Activating Serum. Estos son retinoles que puedes usar de día. Y es súper suavecito. Ese es el que uso de día. Pero lo puedes usar de noche también si tienes piel sensible. Aunque yo en la noche uso otro. Ya se me está por acabar. Debí incluirlo en este video. Pero todavía no se me acaba. Así que sería deshonesto de mi parte decir que todavía se me acabó. Porque no se me ha acabado. Pero bueno, este lo volvería a comprar mil veces. Porque siento que mi piel, esto ha ayudado a que mi piel se quiten las manchas. Las pequeñas pequitas que tenía. Me exfolia muy bien la piel. Es retinol. Así que le da firmeza a tu piel. Es una maravilla, chicas. Cara y cuello. Y vean. Ya no hay nada. Lamentablemente. Y este lo compro en el consultorio del Dr. Eduardo Ortega. Chao. Te quiero. Otro producto de Skincare. Este también lo compré en la tienda en Cremadas, chicas. Y cuando les hablé en el video de Skincare que yo utilicé o que utilizo un producto con vitamina C o ácido ferúlico en los últimos 25 o 30 años de mi vida. Ahorita no puedo calcular bien. Pero va por ahí, chicas. Va por ahí. Son los bloqueadores solares que he pasado desde Neutrogena hasta Umbrella. He probado mil y un bloqueador solar. Hace más de 30 años uso bloqueador solar. En combinación con este específico producto. Este producto para mí es milagroso y lo amo. Y siento que esto ha hecho que mi piel no envejezca como debió haber envejecido con tantos años de alcohol y cigarros. Y pues malas noches y mala vida que he llevado. Este es el SkinCeuticals CE Ferulic Acid de alta potencia de ácido ascórbico con 15% y ajas. Oh my God. Este producto no es nuevo. Es un producto que lleva en el mercado muchísimos años. Y es para prevención. Acá dice Prevent. Es para prevenir. No te va a quitar lo que ya tienes. ¿Ok? Es para prevenir manchas, arrugas, flacidez y el envejecimiento prematuro de la piel. Como les digo, lo uso hace muchísimos años. Si no me equivoco, 25 años más o menos. Y este de acá tuve un reencuentro muy grato porque cuando dejé de volar en el 2013, lo dejé de encontrar porque la marca SkinCeuticals no existía en Perú. Y pues yo este lo compraba en un dermatólogo en la ciudad de Miami cada vez que viajaba a Miami. Cuando dejé de volar y dejé de ir a Estados Unidos, ya no tuve cómo acceder a él tan fácilmente. Entonces comencé a probar otras cosas. Y el anteaño pasado, la tienda en Cremadas me lo mandó y cuando lo vi fue como... Es como reencontrarte con un familiar o con un amigo que no ves hace muchos años. Así más o menos, chicas. Este producto es espectacular. Lo súper, súper recomiendo. Es un poquito costoso, pero vale cada centavo. Y no lo voy a botar porque el gotero es de vidrio y no quiero que Yume. Yume ya me está mirando con cara. Otro producto de vidrio que no voy a botar, Yume. No lo voy a botar. Es este NARS Laguna Bronzer en formato líquido. Este es probablemente mi bronceador en crema. No, no es en crema. Es el líquido favorito de todos los tiempos y lamentablemente creo. Déjenme sus comentarios abajo si estoy equivocado, por favor. Pero al menos en la página de Sephora no lo venden más. Venden Laguna Bronzer en polvo, pero no es lo mismo, chicas. No es lo mismo. Este es un iluminador líquido que lo pones sobre la piel y te da un acabado luminoso, fresco, que cuando la luz lo golpea, tipo así, tiene un pequeño tint de doradito, como de bronceado dorado, de playa, de golden hour, sunset hour, esa luz de sunset hermosa, ese es el efecto que da. Y se me acabó, chicas. Por eso ya no lo estoy usando. Y guardo el empaque como oro porque es como mi recuerdo. Si saben dónde puedo conseguir este producto, aparte de Sephora, que es donde ya no lo consigo, por favor, déjenmelo abajo en sus comentarios. El empaque es de vidrio, así que tampoco lo voy a tirar. Aparte, respeto, respeto con ese bronceador. Otro producto, y este es de maquillaje también, este es el I Love Stage Primer de la marca Essence. No sé qué pasó con este producto, chicas. Lo venden online, lo pueden conseguir si están en Ulta.com, lo pueden comprar en Ulta. Pero no sé qué pasó con este producto que la marca Essence ya no lo trae. Trae otro, que es de otro color, como un color medio rosadito, clarito, pálido, y tiene como un efecto metálico, que tiene en la cabeza Essence. Este color, lo poquito que queda, vean, chicas. Es como un color perfecto para las pieles aquí en Perú. Amarillito, medio cálido, se adapta a muchas pieles, quizás no a la mía, pero a muchas pieles sí. No, Essence decide no traer este producto y traer el clarito, que es como para mí. Pero aquí en Perú, la gente de mi color es que somos minoría, Yume. Entonces, no entiendo a Essence, no entiendo a Essence, ¿qué demonios te pasa? Sigue trayendo este producto. Entonces, lamentablemente, no lo puedo comprar o no lo puedo comprar aquí en Perú. Pero si pudiera comprarlo, lo compraría hands down. Es uno de mis primers de párpados favoritos. Si me siguen aquí en YouTube, han visto que lo he utilizado por años en mis tutoriales. Tutoriales que ya no hago. Sí hago, pero en mi canal de Patreon. Sígueme por Patreon. Se van acabando los productos, se van acabando los productos. Este es el producto que yo utilizo cada vez que me desmaquillo. Única y exclusivamente, máscara de pestañas a prueba de agua. Y me ha funcionado excelente. Es bueno, bonito y barato. Ese es el Nivea de maquillante bifásico de ojos, efecto dual. Para la delicada zona de los ojos. Amo este producto. Me queda prácticamente una esquinita. Ya prácticamente se me acabó. Creo que esto me va a durar para un par de veces más. Pero lo quise incluir porque en verdad es muy buen producto. Como les dije, bueno, bonito y barato. Pero esto lo utilizo única y exclusivamente para retirar la máscara de pestañas a prueba de agua. No lo utilizo para limpiar mi rostro, sino únicamente para los ojos. Muy buen producto. No te arde los ojos. Saca el rímel a prueba de agua hasta el más necio que es el de Max Factor False Lash Effect Waterproof. Oh my God. Ese no te lo saca nada. Esto lo saca. Muy buen producto y muy fácil de conseguir. Esto lo consiguen en cualquier supermercado. Esto no lo voy a botar porque acá todavía tengo una esquinita. Y probablemente lo use hoy día porque tengo un poco de rímel a prueba de agua. Otro producto de maquillaje, chicas, que se me terminó y lo usé hasta que ya no dio más el pobre. Acabó jadeando en mis maquillajes. Es el Brow Blade de la marca Urban Decay. Este es un productazo, chicas. Es un poquito elevado el precio. ¿Por qué también? Porque por un lado tienes el lápiz y por el otro lado tienes el plumón que te hace el pelo a pelo. Ya se me terminó. El plumón tiene todavía, le puedo sacar un poquito más, pero la parte del lápiz ya no tiene. Lo trato de girar y hasta ahí no más da. Muy buen producto. Ese es en el color Dark Drapes, que no lo uso para mí porque es muy oscuro, pero lo uso para la mayoría de mis chicas. Y sinceramente es un productazo, es resistente al agua. No voy a decir que es waterproof porque esa es una mentira, aunque acá dice que es waterproof, creo. No sé. Pero es bastante resistente al sudor y al agua mientras no lo frotes. Y me gusta porque con un lado rellenas y con el otro lado el plumón haces el pelo a pelo. Y la verdad es el mejor producto de cejas en ese formato que he probado. Es muy, muy bueno. Y el último producto que les quiero hablar es el House of Lashes Adhesive o el adhesivo de House of Lashes. O sea, el empaque viene bien poquito producto, debo decirlo. Y lo cual está bien porque da cólera cuando un producto se te seca y no te lo has terminado. Yo siento que este producto me lo llegué a terminar por completo y nunca se me llegó a secar. Ahora, hay que dejarlo bien cerrado porque si no, sí se te va a secar. Pero este es un excelente, excelente adhesivo para pestañas postizas. No estoy seguro si tiene látex o no tiene látex. Me parece que este sí tiene látex y deben tener uno que es latex free o libre de látex. A veces el látex te da un poquito de alergia y te irrita el ojo, te hace llorar el ojo. Creo que este tiene látex. No estoy muy seguro, chicas, de eso. Pero es un increíble, si no eres alérgica al látex, por último, es un increíble adhesivo de pestañas. Yo le he puesto pestañas postizas a modelos y se han metido al agua, a la piscina, con las pestañas postizas y no se le han salido. Se les han quedado pegadas hasta que se las han tenido que sacar. Es un poquito duro de sacar, o sea, adhiere muy, muy bien. Pero si no quieres que todo el día se te esté saliendo la pestaña, te lo súper recomiendo. Me volvería a comprar otro. Definitivamente me voy a ir a la Dolce Manía en estos días y me compro otro. Y el último producto que les quiero recomendar es un producto que yo personalmente utilizo una vez por semana. Bueno, les seguía diciendo, este es un producto que yo específicamente lo utilizo los domingos y se lo puse en el video de Skincare. Es este de la marca Milk Cosmetics. Ese es el Milk Makeup Melatonin Overnight Serum. Es un serum de melatonina para la noche. Cuando me llegó, esto no lo compré. Esto me vino en mi cajita de Boxy Charm. Cuando esto me llegó, no era transparente, pues era hasta acá abajo, por supuesto, ¿no? Y de este color medio rosadito. Huele a lavanda. El olor es bastante placentero, pero yo pensé que era un desodorante. ¿No parece un desodorante en barra? Sí. Parece un desodorante para ponértelo abajo en el sobaco loca. El sobaco loca. Pero no es un desodorante de sobaco loca. Esto es un serum para pasártelo por toda la cara en el cuello y te vas a dormir. Chicas, oh my gosh. Cada vez que me lo pongo los domingos y en la mañana me levanto, toco mi piel y mi piel está hidratada, jugosa. Así, como que muy, muy, muy fresca. Y me encanta. Siento que todas mis arruguitas se ven menos, se ven como un poquito más minimizadas porque mi piel está súper hidratada. Este lo uso, como les digo, una sola vez por semana, como una especie de mascarilla para la noche. Pero me parece que lo puedes usar todos los días. Acá tengo como para unas cuatro o cinco usadas más, pero como pueden ver ya prácticamente se acabó. Así que este no lo voy a aguantar. Este me lo voy a quedar todavía porque da para un par de domingos más. Listo, chicas y chicos. Ese es el video de hoy día. Si tienen ideas, chicas, porque a este punto en mi canal, mi canal que es desde el 2008, creo, por favor, les pido. Ya se me están yendo las ideas. Chicas, necesito que me pongan abajo en sus comentarios qué otras cosas les gustaría ver. No me pidan tutoriales porque tutoriales no voy a hacer. Eso los hago en mi canal de Patreon. Pero pídanme lo que quieran. Pídanme lo que quieran y pónganmelo abajo en sus comentarios. Las estoy leyendo constantemente. Siempre les doy corazoncitos a las que puedo, por supuesto. Y también no se olviden de suscribirse a mi canal. Ahí. Y pinchar la campanita para que YouTube siempre les mande notificaciones porque YouTube, ustedes saben cómo es. No voy a hablar mal de YouTube en los videos porque si no me van a bañar. Me van a hacer shadow ban. Es una cosa terrible esta plataforma. En fin, chicas, síganme también por Instagram. Estoy como Martín Cataloñe. En Facebook como Martín Cataloñe. Y en TikTok como Martín Cataloñe Oficial. No me sigan por TikTok. Nunca subo nada. Bueno, chicas, les mando un beso enorme y nos vemos hasta la próxima. Chau, Yume. Bye. Bye.